Ahora que estamos de regreso, nos ubicamos en el plano internacional. Seis reos fueron localizados sin vida dentro de una cárcel ecuatoriana. Los fallecidos estarían vinculados con el asesinato de un candidato a la presidencia de aquel país de Sudamérica. Seis reos murieron en disturbios registrados el viernes en una cárcel de la ciudad portuaria de Guayaquil, en el sureste de Ecuador, y que ha sido uno de los escenarios de matanzas entre reclusos que dejan más de 430 fallecidos desde 2021, informaron las autoridades. El motín se produjo en el pabellón de celdas número 7 de la cárcel Guayas 1, donde se registraron seis personas fallecidas, señaló la entidad a cargo de las penitenciarías de Ecuador en un comunicado. Los fallecidos eran los seis colombianos detenidos a raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, cuando salía de encabezar un motín en el norte de la ciudad de Quito, en vísperas de las elecciones generales anticipadas del 20 del mismo mes en Ecuador. La fiscalía indicó a su vez que sus agentes junto a la policía y militares ejecutan los protocolos de seguridad en la penitenciaría del litoral de Guayaquil ante los disturbios suscitados de la tarde de este viernes. El gobierno sostiene que bandas del narco mantienen una guerra por el negocio, que ha desatado en los últimos años el aumento de la violencia dentro de los reclusorios, con más de 400 presos muertos en choques desde febrero de 2021, decena de ellos desmembrados e incinerados.